El gobierno argentino anunció este jueves un aumento del 100% en las tarifas de autobús y tren en el área metropolitana de Buenos Aires. La decisión afecta directamente el bolsillo de millones de usuarios. Claramente a nadie de nosotros nos gusta anunciar un aumento tarifario. 10.000 dólares, precio exacto. Hoy no llevo cambio. Mira, hay gente que se está quedando sin trabajo porque no trabajaba. No, pero te río, te río. La verdad, todas las cosas que relatás, ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. A la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. Las cosas ya no son como antes en la oficina de desempleo. La ociosidad ya no es solo para los maestros de filosofía. Ahora vemos gente útil desfilar aquí. Sabiendo un Estado que se ha aumentado enormemente su planta de empleados sin ningún criterio de política pública, en muchísimos casos con criterio de militancia política y en otros casos por ahí con criterio de funciones específicas que se podía cumplir, pero no dentro de una planificación general del Estado. El Estado es un aguantadero de la política donde se ha generado empleo público para ocultar la incapacidad de crecer y de desarrollarnos, buscando que el Estado sea el instrumento que viabilice que toda la sociedad pueda crecer, no solamente los amigos del presidente de turno o del diputado de turno que consiguen un falso trabajo. No somos ñoquis, somos la expresión viva de cómo se achica el Estado. Nuestra ausencia es la ausencia del Estado. 48 horas de paro y movilización en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, donde los empleados estatales a través de sus sindicatos expresan el repudio a las políticas del presidente Mauricio Macri por la masividad de los despidos en diferentes dependencias. Lo quiero felicitar porque durante 72 meses consecutivos me han dicho que viene generando empleo en su país. Espero que la Argentina esté comenzando un ciclo equivalente donde permanentemente generemos empleo para que nuestra gente viva mejor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el primer bimestre de este año despidieron a 110.000 personas la mayor cantidad de despidos desde 1985. La mitad los despidió el Estado. A partir del jueves comenzaron a salir 25.000 telegramas de despidos más en el Estado. El Estado se está vaciando. Dicen que son ñoquis y militantes. El 99% son laburantes, son médicos, son enfermeras, son maestros, son sociólogos, son psicólogos, son personal de limpieza, son gente que está trabajando en programas sociales, son laburantes, son argentinos, son tus compatriotas. Y hoy van a estar acá y van a contar sus historias. Gente con 5, 10, 15 años trabajando en el Estado. Padres, madres, con hijos, embarazadas. Mauricio Macri está haciendo una carnicería sin respetar los derechos de los argentinos.